El solsticio son una de esas, una de las cuatro puertas del año importantes, marcan las posiciones del sol en los signos cardinales, marca el inicio de las estaciones, en este caso el 22 de diciembre vamos a tener el solsticio de invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur, que marca unas dinámicas, en este caso de tierra, signo de Capricorno. Y son puntos del año muy importantes, son como los cuatro puntos cardinales. Vamos a hablar precisamente hoy con nuestra querida Itziar, yo sé queridos oyentes que están alegres así como yo lo estoy de tener a Itziar acá en el canal, para mí es fuente de felicidad terminando este año poder hablar contigo. Bienvenida querida Itziar, tu espacio. Muchas gracias, no se me ocurre un mejor lugar para estar haciendo este ritual de encuentro que estar aquí contigo, o sea que la felicidad es mutua de verdad. Sí, efectivamente creo que esto es algo que hemos ido heredando a nivel histórico dentro de la rama de la astrología mundana, que es el levantar las cartas en la entrada del sol, en los signos cardinales, en Aries, en Libra, en Capricornio y en Cáncer, que marcan los equinoccios y los solsticios y que son conocidas como las cartas de estas cuatro puertas de entrada. Añadir que para mí, a nivel particular, y creo que para algún astrólogo a nivel histórico también, es verdad que se pone el peso en la carta de la entrada del sol a cero grados de Aries el 21 de marzo, como inicio del año astrológico. Pero hay algo que a mí me resuena mucho a nivel simbólico con el momento en el que estamos ahora, que es la entrada del sol a cero grados de Capricornio, que obviamente vinculado a toda la simbología del hemisferio norte, sé que aquí hay un poco de predominio, un poco de esta simbología frente al hemisferio sur, pero que es esta simbología de ese día, en este caso el 22 de diciembre, como el inicio del renacimiento de la luz y por tanto como un portal muy importante si seguimos un poco lo simbólico del ciclo y de la fase de la luz. Llegamos a la oscuridad que ha alcanzado su máximo potencial, ya no da más de sí, lo cubre casi todo y la luz en un acto de reivindicación dice, bueno, ya te he cedido suficiente espacio, siempre hablando desde el hemisferio norte, obviamente, y empieza a recuperar terreno, ¿no? Y que yo creo que ya vamos sabiendo y conociendo que es un poco el origen de por qué a los pocos días, dos, tres, cuatro días, que es cuando realmente se empieza a notar el crecimiento de la luz y de los días que se empiezan a alargar en diciembre, parece mentira, en el hemisferio norte, entramos en el invierno pero se empiezan a alargar los días, muy vinculado a la celebración religiosa del día de la Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel simbólico yo siempre le he prestado mucha atención a lo que los astros nos indican a nivel de ciclo en este momento del año como un anticipo, un antesala de lo que la luz va a traer en su despertar para el siguiente año. Bellísima esa descripción que haces. La fiesta del sol invictus, porque de aquí, del 21, 22 de diciembre en adelante, el sol empieza a ganar horas de luz durante el día en el hemisferio norte. Pero también, no solamente a nivel de los hemisferios, bueno, la Tierra está aladiada a 22 grados y hace que tengamos estaciones y que tengamos una inversión de estaciones entre el hemisferio norte y sur. Sin embargo, hay otro movimiento a nivel de la Tierra que es el perigeo y el apogeo de la Tierra con respecto al sol, ¿sí? Y entonces, en estas fechas, es donde está el apogeo de la Tierra con respecto al sol. Entonces, en general, a nivel de hemisferio norte o sur, es donde el sol está más lejos, desde la perspectiva de la Tierra. Y es donde se empieza a acercar, porque como la órbita no es redondita, sino es ovalada, entonces hay un perigeo y un apogeo, ¿sí? Entonces, también desde esa perspectiva. Y por otro lado, es bien curioso constatar cómo las fiestas sí se hicieron en el hemisferio norte, somos de una cultura occidental, seguramente, pues, nacida en el Tigris y en el Éufrase, de toda esa zona, o sea, y de ahí nace todo, los romanos, los griegos, bueno, todos, los egipcios, tantas cosas, la cuna de la civilización. Y eso hizo que todo se generara en el hemisferio norte. Pero también es muy curioso constatar que en Navidad se celebra en toda la cultura occidental, tanto en el hemisferio norte y sur, en la misma fecha, ¿sí? Y es curioso que, por ejemplo, no sé, en Argentina o en Chile o incluso acá en Colombia, que no tenemos estaciones marcadas, pero hablo desde Colombia, mejor dicho, vemos, armamos un arbolito de Navidad y eso hasta le echamos decoración de nieve, con todo y que está haciendo tremendos solazos. Es decir, la energía de Capricornio tiene una connotación desde nuestra cultura occidental, hemisferio norte. Sin embargo, su sustancia se vive tanto en el hemisferio norte como en el sur. Y además, el reflejo de cáncer Capricornio es lo mismo, ¿no? El extremo de los climas más complicados del planeta Tierra. El extremo verano, si no tienes una casa fresca, pues te mueres. El extremo invierno, si no tienes una casa cálida, pues te mueres. ¿Y qué hablan los dos solsticios, no? Hablan de creación de espacios suficientemente buenos en donde te contengas. Eso habla cáncer y Capricornio, la creación de hogar, familia, contención. Sí, sí, qué aporte, ¿no? Porque es como un poco esa cosa de, bueno, estando en el hemisferio norte o en el sur, el tener en cuenta la otra parte, pero qué maravilla, ¿no? Ese camino de vuelta, de regreso del sol, desde ese punto de partida, de la entrada a cero grados de Capricornio. Capricornio, ese signo también muy relacionado con una especie de recogimiento, ¿no? En el inicio hay recogimiento, ¿no? Y hay recogimiento porque algo tiene que albergarse en el interior antes de que llegue la primavera y entonces ya ahí esté todo en preparación, ¿no? O sea que me gusta también esta idea de nada es el principio, nada es el final, que creo que es un poco la temática que vamos a abordar, ¿no? Hoy, de cómo lo que termina empieza y cómo siempre estaríamos, ¿no? Hay en puertas de ese amanecer, pero en puertas, ¿no? O sea, preparando bien el inicio del viaje. Y qué momento tan interesante, Juan Carlos, no sé. La verdad es que no sabría por dónde empezar, ¿no? Un momento en el que Capricornio está en el último grado de... Plutón está en el último grado de Capricornio y esa va a ser la temática, mucha de la temática de 2024, porque hasta finales de noviembre de 2024 Plutón no entra definitivamente en Acuario. En un momento en el que entran en aspecto Júpiter y Plutón reverberando aquello que pasó en el 2020, ¿no? Donde hubo esa conjunción entre Júpiter y Plutón, además de estar ahí Saturno. Qué interesante que nos acercamos a un Saturno que está en Piscis, el último signo del Zodíaco. Yo aquí un poco, si me permites, por coger un poco lo técnico, ¿no? Porque Neptuno también está en Piscis y Saturno se acerca a Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, estamos como en un momento... A ver, desde la astrología la importancia del estudio de los ciclos, ¿no? O sea, es como por un lado podemos coger una carta y mirar los aspectos en modo estático, pero cómo en realidad la astrología nace en sus orígenes es el estudio de los ciclos, ¿no? Que repetimos, lo primero que se veía es que hay un sol y es de día y cuando está y cuando no está es de noche, ¿no? Y luego las fases lunares. Entonces, hay algo, ¿no? De esta astrología filosóficamente materialista, ¿no? Que como si el universo fuera un reloj. A mí me gusta mucho esta temática, que por cierto, se me quedó como muy grabada cuando la vi en esta serie de películas de los Juegos del Hambre, ¿no? En esto que el cine tiene de maravilloso, de traernos lo simbólico, como estaban los personajes en una de las películas. No me acuerdo si era la 1, la 2, la 3. Desde luego no es la última. Y en estos Juegos del Hambre el juego era que estaban dentro de un reloj, ¿no? Y quien entendiera la dinámica del reloj, entonces podía jugar en ese sentido y sobrevivir, ¿no? Y yo creo que hay algo de lo astrológico que nos dice que el universo es un reloj, que ese reloj tiene unos ciclos dentro de otros ciclos, dentro de otros ciclos, ¿no? Desde el gran, gran ciclo hasta el ciclo más pequeño. Y yo creo que esto se activa mucho este final, ¿no? Este año 2023, 2024, hasta el 2026, 2028. Yo creo que entramos aquí en las puertas de un amanecer tremendo. Y creo que una cuestión es cuando un planeta va a cambiar de signo, hay un cambio de ciclo. Plutón va a entrar en Acuario, hay un cambio de ciclo. Neptuno va a ir terminando de estar en Pistis para estar en Aries cerrando un ciclo. Y Saturno, eso en cuanto al cambio de signo, ¿no? Planeta, cambio de signo. Claro, si el signo del que voy a cambiar, además, es del último del zodíaco de toda la lista al de Aries, hay ahí como todavía un cierre de un cierre para un inicio de un inicio, ¿no? Que es la entrada de Saturno y de Neptuno en Aries. Y luego, por terminar un poco esta exposición, la parte técnica tan importante en Astrología, es el ver los ciclos desde la perspectiva del viaje cuando dos planetas, ¿no? Que son como dos dioses que comparten espacio ahí en el cielo, se encuentran, ¿no? Y es lo que se va a ir formando hacia el 2026-2028, que es ese Saturno caminando hacia el encuentro de Neptuno en el último signo del zodíaco en Pistis, cerrando ese ciclo para prepararse en su entrada conjunta en Aries, ¿no? Entonces, en este panorama, un vídeo no, hacen falta como tres o cuatro para abordar toda la temática, ¿qué te parece? Sí, y eso que no nombraste otro planeta que también tiene un cambio importante, que es Urano, que está saliendo de Tauro para entrar en Géminis, ¿no? O sea, prácticamente, y todos esos planetas que nombraste, además, tienen otro factor, y es que son planetas gaseosos, sociales, transpersonales. Entonces, no tiene que ver tanto con la imagen egóica, sino con lo social, con lo colectivo, que está dando unos pasos gigantes, pero, por supuesto, repercute en lo individual, por supuesto, ¿sí? Totalmente, sí. Se me había quedado ese Urano en el tintero porque es tal la oleada, ¿no? La oleada, valga la redundancia del simbolismo, la oleada de sensaciones que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque además es que esto de Saturno en Pistis, Neptuno en Pistis, y Saturno en Pistis llegando a Neptuno en Pistis, va a poner mucho aquí sobre el tapete toda esta sensación de algo muy caótico, ¿no? Que es lo pistiano, ¿no? Muy creativo, altamente creativo, inspirador, muy místico. Por eso probablemente vamos a estar viendo muchos cambios y muchos cierres y caídas y renacimientos a nivel espiritual, a nivel religioso, muchos movimientos a nivel religioso, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? Entonces, se me había quedado ahí un poco en el tintero, ¿no? Y luego también, un poco por la sensación de que también otro de los ciclos que se está hablando para el año que viene es este ciclo, ¿no? Del encuentro de Júpiter-Urano, tan prometeico y muy vinculado a lo que se habla del despertar de la consciencia. Pero fíjate que a mí, con la entrada de Neptuno en mayo, en el grado 29 de Pistis, y siendo ese ciclo un ciclo que lo tenemos cada 14 años, que al final yo creo que también la duración, ¿no? O sea, el ciclo Saturno-Neptuno tiene una duración de 36 años. El cambio de Plutón a Acuario solo se produce cada casi 300 años. El cambio de Neptuno de Pistis a Aries cada casi 200 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay como si estableciéramos una jerarquía de la importancia de lo simbólico de los ciclos y lo que pueden traer, yo creo que ese Júpiter-Urano del año que viene se me queda un poco bajito en la tabla. No por ello menor, que hace 14 años, cuando Júpiter y Urano se juntaron y lo hicieron en Pistis, yo creo que nos despertábamos todos los días con una noticia sobre inundaciones, ¿no? O sea, que había algo que se estaba desbordando. Pero bueno, es verdad que también ese Urano va a entrar en Géminis y va a reverberar algo de lo que pasó ahí alrededor de la Revolución Francesa, que cuando Plutón aún no estaba descubierto, ¿no? Estaba en Acuario y Urano también estaba en Géminis. Neptuno también estaba en Libra y había mucho aire en el ambiente. Pero yo creo que vamos a estar un poco más bajo las aguas en estos próximos años. Esa es un poco mi impresión. Totalmente coincido contigo, quería decir, y también quiero poner énfasis de por qué el solsticio es tan importante en este momento. Y es que el solsticio de invierno en el hemisferio norte está rígido por Capricornio y Capricornio lo rige Saturno. Y en este caso tenemos tres años de Saturno. Normalmente Saturno se demora dos años y medio por signo del Zodíaco, pero en este caso se demora tres años en remojo aflojándose para que flojito y cooperando vaya nuestro querido Saturno, ¿sí? Y por lo tanto, Saturno entra y digamos 2023, primer decanato. 2024, segundo decanato, como énfasis, ¿sí? Y 2025, tercer decanato. O sea, procesos de retrogradación va y viene en cada uno de esos decanatos para como superablandarse, para llegar después a abrazarse con Neptuno, ¿sí? En un beso cósmico que se van a dar en los primeros grados de Aries, que es bárbaro, o sea, porque inician ciclo los dos, ¿sí? Los dos van a iniciar ciclo. Entonces, normalmente lo que tú mencionabas cuando iniciamos esta charla, dices, yo celebro en el solsticio la ceremonia de la luz, porque es el sol invictus, porque es lo que me va a mostrar la pauta de lo que se va a hacer con la luz solar de aquí en todo el resto del año, ¿sí? Es decir, aquí arranca, vamos a tener uno de los primeros puntos fuertes en la primavera, pero en la oposición cuando estemos en el verano es donde el sol tiene su máximo esplendor, pero prácticamente este es el nacimiento de la luz. Por eso se celebra el nacimiento de Jesús o de Atis en otras religiones o de, bueno, Minos también, bueno, Minos no, sino, bueno, todos los artes mistéricos que hay por allí del 24, 22 de diciembre, ¿sí? Y en esa ceremonia de la luz, en este caso la ceremonia de la luz es importantísima por el cierre de ciclos. ¿Por qué? Porque Saturno se ha demorado 28, 29 años sin dar todo un ciclo al Zodíaco y llegó a Pisces, ¿sí? Y entonces en Pisces se va a demorar tres años. Entonces aquí está haciendo una síntesis y está ayudando a tener una sensibilidad porque hasta ahora Saturno ha estado más preocupado de construcciones afuera y al entrar en Pisces se entra a hacer una introspección. Todos los planetas que entran en agua se sienten, empezamos a sentirlos. Entonces a mí me parece interesantísimo porque Saturno, sentir a Saturno es empezar a sentir las leyes dentro, no afuera, ¿sí? Cuando Saturno está afuera, está la gente, el gobierno me cobra impuestos, tengo que regir unas normativas y todo lo hago porque o si no me multan o si no está el policía que me dice que no debo hacerlo y todo está afuera. Pero Saturno al entrar en Pisces es un trabajo de tres años que está diciendo mira, es que concientízate, es que si tú no pagas impuestos porque de corazón no lo haces, pues no estás aportando a lo social que es lo que te aporta en tu trabajo, lo social que es lo que te aporta para que tengas luz en tu casa, agua potable, entonces es como soy consciente de las necesidades y las normativas y mis deberes como humano frente a unos temas. Esa sensibilidad y esa empatía por lo que debe ser Saturno. Por ejemplo, simplemente puedo votar algo a la misma basura y ah, no, es que me multan si yo voto esto ahí. Entonces está Saturno afuera, porque me multan es que lo hago. No mentico, no, lo hago es porque sé que la ecología está en riesgo y que necesitamos poner en orden esto, ¿sí? Es distinto y eso creo que es el trabajo que viene a hacer como humanidad un Saturno en Pisces, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? Como dentro de todo ese agua, estaba súper atentamente escuchando lo que estás diciendo porque me parece una imagen muy potente de esa invitación que vamos a estar viviendo en estos tiempos. Es decir, también en esto que tú explicas, hay como algo que me separa, ¿no? O sea, si yo lo hago porque la ley o la norma me dice, yo estoy fuera, o sea, yo estoy aquí, tú estás ahí y hay algo de fuera, ¿no? Hay algo de fuera o algo que nos separa. Mientras que en este momento tan pistiano que estamos viviendo y que vamos a sentir cada vez con más intensidad y en ese acercamiento también a Neptuno hay mucho de las estructuras y de los andamios, esos que se han utilizado para construir, que hay que desmontar, ¿no? Y entonces en el desmontar la estructura, en desmontar el andamio, es como lo que tú decías, ¿no? En ese ciclo en el que todo hemos terminado de construir, de pronto me puedo sentar a contemplar la obra de lo que he logrado con esa construcción. Los andamios ya no hacen falta, los quito, necesitamos ver la imagen global. En el quitar también esos andamios hay algo muy místico, ¿no? En el momento que como artista contemplo la obra de lo que he hecho, hay una fusión, no hay diferencia entre lo que hemos construido y lo que yo he hecho. Y como esto se da con lo transpersonal, en el signo de Piscis y tan a nivel colectivo, que es verdad que se diluye lo que nos separa, se diluyen los límites, se diluye todo para que podamos sentir que lo que tú dices, lo que hacemos y lo que aportamos, lo hacemos al colectivo desde un sentido mucho más interno y no tanto por esa obligación. O sea que la invitación en estas puertas que se abren es efectivamente la... Y hay como una cuestión que me resulta muy interesante que es cómo desnudarnos, ¿no? O sea, cómo estamos en un momento de desnudar todo para volver a la esencia de la vida, para poder reconectar con esa esencia de la vida. Y en ese momento que no hay tanto límite tan definido, lo mismo podemos vivir el momento espiritual místico de contemplar y decir, jo, pues qué bien he llegado a esta conclusión, es verdad, lo estoy haciendo por el bien de todos, o me siento en una unión con los demás. O podemos vivirlo a nivel psicológico también con cierto sufrimiento por no estar entendiendo el caos y la confusión que se puede generar alrededor ante esa falta aparente de límites, ¿no? Y estás tocando uno de los puntos focales porque cuando trabajamos una energía desde adentro, nos empoderamos de la energía y logramos hacer construcciones. Eso significa Saturno en Pisces, empoderado. Pero al contrario, y es lo que acabas de mencionar, si simplemente veo que todo se destruye a mi alrededor, que yo no tengo ningún control, ningún poder, que no entiendo la dinámica, entonces entro en unos temas de victimización de un doloroso, en donde todo absolutamente, todo está en contra mía. ¿Cómo es posible que me llegó una citación de impuestos diciendo que no he pagado los últimos tres años impuestos y con una gran multa? Es que todos están en contra mía. Cuando no puedo ver que es que yo no he tenido en cuenta mis deberes humanos con los otros, con el colectivo. Entonces, la invitación con tres años de Saturno en Pisces es a reconocer que sí tenemos, por supuesto, derechos humanos, que Plutón en Acuario nos lo va a poner en énfasis y que tenemos derecho a la individualidad y a la creatividad única y todo ese tema, sí. Pero Saturno en Pisces está diciendo, y tus deberes humanos y cómo conectas con los otros y cómo construyes con los otros, cómo edificas paso a paso. Y además, cómo empatizas. Es que Saturno en Pisces es cómo veo realmente al otro, cómo siento que las decisiones que tomó o esas equivocaciones tuvieron una necesidad en el fondo que seguramente si yo hubiera pasado por esa misma necesidad, sería exactamente lo mismo que ese ladrón o que ese atarban. Entonces, es como poder tener la empatía de la necesidad del otro, de lo más profundo. Fíjate que traes esta palabra, Juan Carlos, y hemos hablado alguna vez, y además así en público reitero, la invitación que tienes a escribir y a colaborar con la revista Stellium, que es esta revista en la que juntamos a los astrólogos, que es gratis y que va a salir el próximo número ahora ya, en un par de días, el 22 de diciembre, y es de descarga gratuita. Y en un artículo en relación a toda la temática de Saturno-Neptuno que estaba escribiendo, yo rescataba las palabras de Meryl Streep, esta gran actriz, tan comprometida a nivel social, en su discurso en el premio que le entregaron en los premios Princesa de Asturias en España. Y el discurso que empezó ella elaborando y desarrollando llegó al punto en el que dijo que dio la clave de los próximos años y trajo esta palabra que tú acabas de decir. Habló de cómo los actores son valorados por el trabajo que hacen y es un trabajo de empatía para poder albergar el personaje que tienen que interpretar. Entonces ella, en toda una multidimensionalidad, y ahora yo estaba también viendo dibujado, mientras hablabas, como en el solsticio, este Saturno-Neptuno-Neptuno-Neptuno, los dos viajando juntos al encuentro, de hacer esa síntesis. Me ha gustado muchísimo esta palabra que has traído, hacer la síntesis, porque qué sentido tiene la vida si no es para, al final, hacer una síntesis que nos lleve a un aprendizaje y nos permita en Aries renacer con todo el poder del calor del sol. Entonces ella trajo esta palabra clave en también paralelismo con lo que está pasando, porque también tenemos en las puertas del solsticio este Plutón al final de Capricornio, lo que hemos dicho de Pistis, y los ejes nodales en Aries Libra, poniendo encima de la mesa la importancia de colaborar, de dialogar y de estar, y yo creo que con un simbolismo, como decía, en alusión también al conflicto, los conflictos, la guerra de Ucrania, pero yo creo que cuando pones el ejemplo de lo del impuesto que no he pagado y entonces me siento como víctima, yo creo que ahí es más fácil de verlo, pero si tenemos que aplicar ese simbolismo a cosas como las que ahora están pasando entre Israel y Palestina, porque nos están afectando a todos a nivel internacional, ahí es más difícil, yo creo que ahí ya nos encontramos con una mayor dificultad, de nuevo estamos viendo como hay una purga, está habiendo una victimización, una deshumanización, o sea, realmente lo que está pasando es tan brutal, en ese sentido diría, negativo que nos está como invitando a todos a participar, a posicionarnos, a hacer esa reflexión, y yo creo que ahí es un poco en un ejemplo que simbólicamente está ocurriendo algo parecido o igual o similar, pero que diferente es el evento, o sea que también la astrología en lo mundano nos dice que a veces los eventos externos pueden ser de una crueldad y de una dureza muy fuerte, al mismo tiempo que nos están invitando a sensibilizarnos con la vida, con defender la vida y con defender los derechos un poco de todos, así que creo que también de esto también habla un poco este solsticio en el que yo creo que abre también una puerta a que en los próximos años como ciudadanos y ciudadanas a través de movimientos sociales, a través de manifestaciones, bueno, también un poco de rebelarnos un poco contra lo que es restrictivo o sintamos cada uno que es restrictivo, pues aquí hay un poco mucho movimiento, o sea, yo veo que va a haber este caos, van a pasar muchas cosas, muchas cosas al mismo tiempo en distintas dimensiones y algunas realmente dolorosas por esto que comentaba. Yo creo que la mayoría van a ser muy dolorosas colectivamente, porque uno mira en el cielo y claro, es una fiesta de trígonos y sextiles entre Urano, Neptuno y Plutón, pero es que es la fiesta de los grandes, no es una fiesta humana, claro, esto sería muy distinto, es que tengo un trígono, Júpiter, Venus, no sé qué, Sol, y todo está divino, porque es como una época del ego, de una expansión egoica y de un gusto y de unos placeres, pero acá es lo transpersonal, entonces es, y ellos, ellos, los transpersonales, no son sensibles, ellos están al servicio de la vida, no al servicio del ego, y al estar al servicio de la vida, tienen una visión más amplia, global del tiempo, además el tiempo humano para ellos es ridículo, o sea, Urano, 84 años es un ciclo, Neptuno, 160, y Plutón, 260, un poco más, 168 y 286, exacto, entonces, ellos dicen, que usted va a vivir 80 años o 90 años, o que vive 50, es que eso no es nada, o sea, para ellos, lo humano, para esos titanes, es algo ínfimo, ellos miran familias, ellos miran genéticas, ellos miran culturas sociales, culturas humanas, que se transfieren en el tiempo de generación en generación, eso sí lo miran ellos, entonces, por supuesto, conflicto, Palestina-Israel, pues tenemos allí, temas que vienen de más de, 50, 100, 60, 70, más, incluso, si vamos a los otomanos, bueno, ahí para atrás, hay mucha historia, entonces, ahí es donde empieza a haber toda esa acumulación, si observamos precisamente ese conflicto, Palestina-Israel, observa cómo, sucede en la antesala, el primer eclipse que tenemos, donde se eclipsa, el eclipse es en Libra, se eclipsa la diplomacia, en pro, de los procesos de individualidad, nodo norte, en Aries, ¿sí? Y un nodo norte en Aries, me encanta esta frase que le leía en un libro de Huber, que dice, cuanto menos clara sea la imagen de sí mismo, mayor su empleo de la fuerza, mayor capacidad de diferenciación, más sutil su proceder, o sea, viceversa, ¿sí? Entonces, observemos cómo, por ejemplo, Palestina estaba oculta, invisible, encerrada, coartada, bueno, entonces, necesita ser una expresión abrupta, radical, horrible, brutal, asquerosa, de todos los puntos, desde todas las percepciones, precisamente porque no hay, pero, ¿a qué voy con este ejemplo? Y no quiero con esto tomar partido por uno ni por otro, no, lo que quiero mostrar con este ejemplo y con este espejo, es cómo a nivel humano e individual, cada uno en nuestra casita, si hemos estado totalmente invisibles, invisibilizados, si hemos tenido nuestras casas de fuego, nuestro Aries Leo y Sagitario, y sobre todo nuestro Aries, y sobre todo nuestro Marte, apagado, si he quitado hasta de mi mesa el cuchillo, porque no quiero ningún tipo de agresividad, y soy vegetariano, y solo como frutas y verduras, y el cuchillo no lo utilizo, ¿sí? Y solamente soy paz, y soy de los buenones, pero totalmente invisible, en todo sentido, no me impongo, no digo lo que quiero, no ejerzo un poder de voluntad, porque qué peligro, eso me va a diferenciar, y si me diferencio, el cardumen me va a dejar de amar y querer, entonces prefiero calladito, juiciosito y cooperando, entonces de repente llegan estos eclipses en Aries, con nodos norte de Aries, y sacará que me empujan a un accionar, entonces aquí voy con el ejemplo, palestino-israelí, no nos quedemos en la simple noticia, y tomando partido por un político, una versión, otra visión, miremos eso como un espejo de nuestra psique, de algo en lo que estamos embebidos, en tanto estoy dándole oportunidad a mi ser, de no ser invisible en mi vida, y de permitir, y que si lo estoy siendo, que tanto en este momento estoy siendo tan agresivo, como un jamás, que llega a romper un esquema, y a pegarle al uno, a morder al otro, y a tratar mal a las personas que me aman, o que me han contenido por mucho tiempo, porque el problema no es de esas personas que me han rodeado, y con las que me he identificado tanto, que he perdido individualidad, sino el problema es que no he cultivado un proceso individual propio, entonces son épocas en donde todos los conflictos que vemos afuera, en lugar de quedarnos simplemente, con unas críticas absurdas, hacia lo que hacen unos u otros, que tienen poder, ¿por qué no verlos como un reflejo de algo que se está moviendo en nuestra propia estructura psíquica, y que nos sirva más bien, para atenuar o para reflexionar sobre procesos interiores, es que a la final de nada, pues puede servir si de algo, salir a luchar a una calle, o gritar unas arengas y todo eso, si el trabajo adentro no se está haciendo, ¿de qué me sirve a mí salir hoy aquí a la calle a pelear por el gobierno, si yo internamente no puedo ver a mi pareja, no puedo ver a mi mamá, no puedo entrar en unas relaciones internas, y conocer los complejos que tengo activos en mí, y más bien todo eso lo termino proyectando, que el complejo es por el presidente, y por el impuesto, y por una cosa y por la otra, entonces creo que la revolución, la verdadera revolución, está en el ser, no afuera, y creo que estos tiempos, a cada uno a nivel individual, nos tocan profundamente, porque prendemos las noticias y todo es apocalipsis, todo se está acabando, todo se está derrumbando, el clima, las guerras, la economía, cada loco que sale y se toma el poder, o sea, son unas cosas que uno dice, pero ¿para dónde vamos? De hecho, esa va a ser un poco la temática, recuerdo perfectamente, porque tuvimos un encuentro, Juan Carlos, a raíz, con motivo del eclipse, del 14 de octubre, y ahí ya vimos, que algo iba a explotar, que era muy violento, bueno, ahí ya recuerdo perfectamente, esa activación, y sí, esto es lo que se viene, esto es lo que se va a activar, lo que acabas de dejar ahora, un poco así como resumen sintético, de lo que estabas diciendo, es no vamos a saber dónde mirar, a ver dónde está la cosa más loca, o más crazy en cada momento, y yo casi que también estaba pensando, ¿qué te parece si compartimos la imagen del solsticio? Porque como tenemos aún, hablabas de lo transpersonal, para que podamos verlo en movimiento, efectivamente, todo eso que decías, los transpersonales, entonces de repente llegamos al 22 de diciembre, con un Neptuno en cuadratura al Sol, boom, ahí directamente hacia los liderazgos, los gobiernos, etcétera, un Plutón en cuadratura con la Luna, pumba, ahí para hacer esa purga, de sacar lo muy antiguo, y de muy atrás, Entonces, si te parece, sí, compartimos, y así que podamos estar hablando un poco todos, con la misma imagen, además, como tú haces unos dibujitos ahí estupendos, pues hay que podamos ver, ¿no?, como ese Plutón en el último, fíjate, en la foto del portal del nacimiento de la luz, Plutón está a 29 grados y 3 minutos de Capricornio, y como Plutón en 2024, va a estar todo el año, como vete y ven, ven y vete, ¿no?, o sea, es decir, en enero entra en Acuario, pero luego va a volver a salir otra vez al último, de hecho, es muy curioso, porque en su último, en su último viaje, ¿no?, de Capricornio, cuando a finales del año que viene, vuelve a salir de Acuario para entrar en Capricornio, única y exclusivamente va a estar en el último grado de Capricornio, y sabemos que el último grado de cada signo, es de nuevo, ¿no?, como ese ejercicio, es el grado en el que el planeta se afana, en hacer todo lo que no le ha dado tiempo a hacer en los últimos tiempos, hay como una premura de querer terminar, es el momento de la síntesis, del cierre, de terminar de hacer la maleta antes de marcharnos, ¿no?, pensemos en esta imagen de la mudanza, o sea, todo lo que nos dé tiempo a meter en la maleta, en ese último momento, es lo que va a caber, no va a caber más, lo que no hayamos hecho hasta ahora, muy justito, ya no nos va a dar tiempo a más, ¿no?, o a mucho más, quiero decir, así que, es esta imagen, de cómo aquí estamos, lo que decías, ya te doy paso, ¿no?, al Sol entrando en Capricornio, con ese Plutón en Capricornio, y ese Plutón en cuadratura, a la Luna, y a Júpiter, ¿no?, como decía también, en ese, pensemos que en 2020, Júpiter estuvo en conjunción, con Plutón, en Capricornio, ahí se inició, el ciclo Júpiter-Plutón, y el estar en cuadratura, es la primera gran crisis, ¿no?, dentro del desenvolvimiento, de lo que es traer, lo que se sembró en esa semilla, en 2020, y aquí, estamos, con temáticas, de asalto al poder, de purga, es un ciclo, ¿no?, que dentro de la astrología mundana, y esos estudios tan maravillosos, que hizo el astrólogo francés Barbot, está muy vinculado, ¿no?, a temas muy interesantes, que tienen que ver, con purgar, y con ver, y poner la luz, en cómo gestionamos el poder, ¿no?, en un signo, además, que se inicia de Capricornio, que también tiene que ver con el gobierno, con el poder, también es un ciclo, que suele estar vinculado al terrorismo, y aquí, si mezclamos el tema terrorismo, con todo lo que hemos hablado de Piscis, donde la religión, ¿no?, las creencias, la filosofía de vida, y todo esto tiene tanto que ver, pues aquí está servido, ¿no?, el que podamos ver, hasta qué punto, seguimos queriendo luchar, desde lo violento, por lo que creemos, ¿no?, en vez de aceptar esa, yo creo que, que tiene mucho que ver con la tolerancia, también este ciclo, ¿no?, de Júpiter, de Júpiter-Plutón, y luego, antes de darte paso, este Neptuno en cuadratura, al Sol y a Marte, ¿no?, momentos también de desilusión, de decepción, de revisar, ¿no?, qué es lo que esperamos de los líderes políticos, y de cómo gestionamos, ¿no?, entre todos el poder, es un año en el que va a haber elecciones a final de año también en Estados Unidos, que eso sabemos que a día de hoy sigue teniendo una importancia, en pleno cambio geostratégico, ¿no?, de poder, de cómo los BRICS están reclamando que estamos cada vez más en un mundo multipolar y no unipolar, o sea que realmente yo creo que empezando por los aspectos más tensos, ¿no?, de esta carta, aquí Plutón y Neptuno están tocando esas dos luminarias, Sol-Luna, que tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tan importantes son para lo que estábamos hablando y lo que tú estabas comentando de la importancia de lo que tenemos que sacar de dentro, lo que tenemos que enfrentar de lo que viene de atrás, y si desplegamos nuevas diplomacias, nuevos recursos y nuevas maneras de enfrentarlo, ¿no?, y de gestionarlo. poderosísimo. Hay unos factores, quiero hacer énfasis, y bueno, son varias cosas, uno de ellos es los aspectos de los transpersonales estos que estaba mencionando, que es este trígono Plutón-Urano, que se va a ir perfeccionando sobre todo en el 2024, lo vamos a tener más cerca, y 25, bueno, es que prácticamente son como siete años, de que ellos están danzando. Sí, de aquí al 2030, vamos, tenemos un buen panorama. Este mismo aspecto se hizo en 1939 en la invasión de Polonia, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, pero el Apex no era Neptuno como hoy en día, sino era Plutón, y ahí vimos pues toda la Alemania nazi, todo lo que sucedió con Plutón, digamos, estamos tocando las tonadas en el fondo, con esa necesidad a lo plutoniano, que quedó todo o nada, y vamos a depurar la raza, y vamos a depurar a lo plutoniano de una manera absurda. La fe y la esperanza que yo tengo en estos procesos de transformación, a diferencia del 39, es que es con Neptuno, y Neptuno de alguna forma regente de Pisces, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con la conexión, con entender que necesitamos encontrar lo que nos une para poder sobrevivir. ¿Por qué se hacen cardúmenes en el océano de peces? Para sobrevivir del tiburón que viene a comérselos, porque el cardúmen es como si fuera una gran entidad gigantesca. Si nosotros no entendemos el valor de cómo humanidad danzar al unísono en muchos temas importantes, como es el clima, o como es la paz, o como son las fronteras, o bueno, muchas cosas que hay allí. Si no entendemos eso, pues, la diosa naturaleza, la diosa necesidad, nos come, como el tiburón, porque la vida come vida en este planeta Tierra, y por eso necesitamos aprender a ser cardúmen, que es algo que estamos seguramente, tres años de Saturno en Pisces, nos van a ayudar, e inicio de ciclo Saturno-Conjunción-Neptuno en Aries, va a hablar de que los próximos 28 o 30 años, o 36 años, que es el ciclo de Saturno-Neptuno, vamos a estar elaborando sobre esos temas. Eso no se hace de un día para otro, por supuesto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto que tú mencionas de esta cuadratura, esto para mí es fuertísimo, porque mira, el signo zodiacal armado en el zodiaco sagitario, por sagitario matamos, por fe, por política, por visión ideológica, o sea, somos capaces de lo que sea. Un Marte en sagitario es supremamente violento por eso, porque además se cree poseedor de una verdad, y lucha por ella, para sacarla adelante. Y en este caso es mucho más fuerte, porque como los eclipses se están dando con nodo norte en Aries, entonces Marte tiene, Marte tiene durante 18 meses, desde que arrancaron esos eclipses, tiene un énfasis primordial, y ese Marte en sagitario tiene unas capacidades enormes. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay mucha fuerza de querer convencer de una verdad al mundo. Eso es lo que hace un Marte en sagitario. Y esta encuadratura con Neptuno, que le está diciendo, pero observa en dónde es que estás mandando ese mensaje, y observa cómo esto lo que está generando es la dinámica víctima-salvador, todo ese triángulo víctima-victimismo-salvador, todo eso se está haciendo. Entonces, Marte en sagitario, yo defiendo mi territorio y defiendo mi idea porque me quieren exterminar, dicen los judíos, que esa ha sido su karma de toda la vida, me quieren exterminar. Es que hay muchos avisos de que dicen que van a exterminar a los judíos, es impresionante cómo ese antisemitismo está tan activo y allá, en Oriente Medio y demás. Y allá tienen incluso unas fechas. Es increíble. Y cómo a los palestinos y todos los educan para exterminar a los judíos. Dicen, pobre, por Dios. Entonces sale Marte a defenderse de su visión. Y yo, ¿cómo va a dejar exterminar? Pero está en cuadratura con Neptuno. De hecho, solo un pequeñísimo apunte a lo que dices, Juan Carlos. La temática es los unos que quieren exterminar, está en la ideología de parte del mundo árabe, hacer desaparecer a los judíos y en los judíos hacer desaparecer. O sea, ese concepto que tú dices está súper presente. Súper presente. De invisibilizar, que decías antes. Total. Y de invisibilizar, sí. Entonces, y observemos cómo en cuadratura con Neptuno, entonces esto genera que el que se defiende se convierte en victimario. Y vuelve otra vez todo el ciclo. Y la víctima pobrecita se vuelve, o sea, hay un círculo vicioso, absurdo. Y ya que voy con todo esto, yo no quiero acá poner el tema de política precisamente por un Marte Sagitario, sino lo que quiero mostrarlo es como un espejo de lo que está sucediendo adentro, ¿sí? Y qué es lo que, y qué es lo que sucede adentro. Que con, que nosotros queremos de pronto exterminar unas zonas de nuestra vida, como si no tuvieran derecho a ser, exterminar nuestras emociones, eh, nuestras equivocaciones, queremos ser unos buenones, que siempre hacen las cosas bien, que tienen la mejor filosofía política, la mejor religión, y que, y que son, y que me veo como una persona altruista, amorosa, desinteresada, y entonces el resto lo tengo que exterminar de mi vida, ¿sí? Y si extermino, el primate que habito, mis instintos, mis necesidades primarias, también mi egoísmo, y también, eh, mi manipulador interno, y toda la bestia que también puedo llegar a ser, y no la veo, y digo, esto no existe en mí, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy dañando el animal que habito. Esto es como si le dijera a mi mascota, todo el día, se tiene que portar bien, y usted no puede cagar en la calle, y no puede hacer esto, y usted tiene que hacer ese gesto así, ¿sí? Es un animal, por Dios, al animal simplemente lo amamos, le entendemos, ¿sí? Y asimismo, ¿cómo no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo que habitamos? ¿Cómo no entendemos que como primates que somos, y todas las investigaciones que se han hecho con primates, han demostrado que el instinto que son uno, que son muchas veces horribles, celosos, posesivos, intensos, dramáticos, o sea, que hay todo, y que eso es lo que habitamos, y que cómo no integramos esa zona de nuestro ser, porque tenemos que estar diciendo, solo existe el Juan Carlos, público y youtuber, que es asertivo y perfecto, no, o sea, yo creo que tenemos que, necesitamos conscientemente, aprender a equivocarnos, aprender a hacer salidas en falso, aprender a mostrar nuestra humanidad completa, ¿sí? Entonces, eso, eso con un mar. Y ahí viene muy interesante, a colación de lo que dices, ese quirón en aries, en conjunción con el nodo norte, que nos habla precisamente de eso, ¿no? De cómo somos realmente puente entre la parte instintiva, primitiva, y es lo que nos hace, ¿no? Y la divina, y es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, que yo suscribo, es verdad que, que claro, hay que ver un poco lo que está pasando fuera, y hay ahora mismo todos los eventos geoestratégicos y sociopolíticos, bueno, aparte mi propia, ¿no? Mi propia deformación de poner también ahí un poco el foco, son un espejo en el que podernos mirar, pero totalmente de acuerdo, es decir, cómo devolvemos todo esto a nuestro interior. Por eso, estos lugares, ¿no? De nuestra carta natal, donde el Neptuno en Pistis, el Saturno en Pistis, van a producir ese encuentro, la casa, ¿no? De la carta natal, nos da idea de dónde podemos activar el arquetipo y los patrones de verdugo, víctima, víctima, verdugo, y dónde podemos tratar de corregir, ¿no? A través de ese Quirón en Arias que nos está diciendo que hay una herida, ¿no? Con también algo de la forma de expresar también un poco lo que estamos sintiendo. No sé si habías terminado, pero en esto que ibas haciendo el recorrido, aparte, ya te digo, esa cuadratura Neptuno-Marte me parece increíble, y es verdad, ¿no? El devolver siempre dentro, porque tampoco queremos que nos quemen en el fuego de esa hoguera sagitariana, ¿no? Pero había también un foco, ¿no? Que estaba como una luz ahí, que estaba prendida, mostrándose un poco ahí en la carta, es casual, está en lo alto porque está en el signo de Capricornio, que es esa conjunción con la que también nace la luz de Sol-Mercurio, que me estaba como un poco viniendo en todo esto que explicabas y decías, la idea de que el papel tan protagonista de los medios de comunicación y de todo lo que tiene que ver con los medios que transportan las ideas, estando además ese Mercurio retrógrado, ¿no? En el momento en el que estábamos, nos estamos encontrando, ¿no? Con este Mercurio retrógrado, ya cerramos también el año, esa ilusión, yo creo, Juan Carlos, también era por no dejar pendiente nada, ¿no? Porque con Mercurio retrógrado tenemos la oportunidad de parar un poco y no dejar nada pendiente, ¿no? Y como hacía mi abuelita cuando cosía, ¿no? De pasar el hilo, ella con el hilo y la aguja, ¿no? Atravesaba la tela y cuando salía, volvía hacia atrás y salía en el medio y de nuevo otro para atrás y luego para adelante. O sea, siempre hacía un pasito atrás en el coser y me enseñaba que esa era la buena forma, ¿no? De coser, de rematar y de asegurar la puntada. Así que, en esto que nos ofrece Mercurio al estar retrógrado, con ese sol que en astrología mundana está muy vinculado a los medios de comunicación, a los transportes, pero sobre todo, a cómo vehiculamos la información, a cómo vehiculizamos la información, cómo nos comunicamos, cómo... Entonces, yo creo que hay una responsabilidad en todo lo que se vaya a mover también en este nuevo ciclo que se abre de los medios de comunicación, también de cómo comuniquemos nosotros desde lo personal, ¿no? Con esa energía capricorniana y ese Mercurio retrógrado que nos pide responsabilidad, reflexión, ¿no? Y cierta... Como cierta estructura autodefinida, ¿no? También un poco de austeridad, ¿no? Quizás no caer tanto en el sincericidio, ¿no? Es decir, este sol Mercurio en Capricornio. Vamos a ser también responsables con lo que decimos y con lo que no decimos, ¿no? Y ser austeros en el buen sentido de la palabra, economizar la palabra, que a veces decimos con ese Marte en Sagitario también y en este escenario tan caótico pisciano que comunicamos, bueno, también el poder ser y responsabilizarnos y estructurar quizás una forma de comunicación en unos tiempos en los que ya sabemos, ¿no? Porque también este Saturno-Piscis, Neptuno-Piscis, tiene mucho de influencia y que ver este ciclo con la posverdad, lo que es verdad, lo que no es verdad, las medias verdades, una primera información, otra que contradice la anterior para ver si confundimos. Entonces, entre que el caos está servido y lo vamos a alimentar, pues hay como esa dosis, ¿no? De tierra en esta carta que me resulta muy positiva para poder vehiculizar ese intercambio a través de una palabra mucho más realista también, ¿no? Y prudente, no sé, me venía un poco, ¿no? Esa imagen también. Realista, prudente y además con sentido porque es un trígono prácticamente ese Mercurio está haciendo un triple trígono, triple trígono me refiero a Ida cuando estaba en presombra, sombra, retrógrado de todo con Júpiter, ¿no? Va a estar ahí y la luna haciendo énfasis en ese Júpiter, ¿no? Este es un aspecto que para mí es precioso, esa luna en conjunción con Júpiter en trígono con Mercurio con esto que estás mencionando, ¿no? Porque es tener la capacidad de llegar a ser re-narrativas y con respecto a esa imagen está preciosa, la hilada adelante, atrás, para, ¿sí? Observa como eso es un planeta retrógrado y como es generado un TOC, es como cuando nosotros los Virgo nos vamos de la casa y decimos, ay, pero si echamos llave, ay, pero si cerramos el registro del agua y si apagamos las luces y entonces ya estamos subidos en el carro y tocó devolvernos, entonces devuelve uno y efectivo, dejó la luz prendida, apague la luz, bueno, no sé, cosas así, ¿sí? Eso está haciendo Plutón a la regente de Scorpio, los pobres de Scorpio no saben si están al fin en Acuario, si están en Capricornio, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué para adelante? ¿Qué para atrás? Que ahora vamos a tener un poco más desde el 20 de enero, el 22 de enero que entra allí, pero como el sol entra el 20, entonces desde ahí se siente mucho más, va a ser esa danza, hasta el 2 de septiembre que se va a retrogradar y nuevamente al grado 0 de Acuario y 29 de, para última 19 de noviembre entrar de lleno, total, aunque ahí va a ser solo un mesecito y dos mesecitos ahí. Bueno, bueno, pero ¿a qué voy con esto? ¿a quién? Son varias cosas que quiero acabar de mencionar con Sol, Marte, Neptuno, y es que en ese ciclo de victimismo víctima con un, a nivel individual, ¿en qué se puede ver esto? ¿no? En que actúo, genero, y sobre todo si he estado tan calladito, hago una actuación desbordante, me siento extremadamente culpable por ello, me castro por esa culpabilidad, pido castigo, 10 padres nuestros, 20 avemarías, así harto látigo, entonces, por favor, castíguenme que yo me desbordé y me mostré como un individuo, entonces, defendí mis intereses, defendí, defendí mis posiciones, y por los muertos de mi felicidad necesito castigo, entonces, terminamos en unos procesos de autosaboteo supremamente dolorosos, complejos a nivel individual, buscando enfermedades autoinmunes, buscando situaciones que, que, que permitan los látigos bien dolorosos, por favor, ponme los cachos, traicióname, por favor, échame del trabajo, por favor, todo el trabajo que he hecho, no me lo pagues, así que, esto es un trabajo inconsciente, ojalá pudiéramos conscientemente decir, hombre, que estoy orquestando para que todo esto esté pasando en mí, y de esta forma, entonces, así como me defendí y tengo tanto castigo, Dios sí me va a querer y me va a recibir de nuevo en el paraíso tan necesario con Neptuno, y entonces, es como si me sintiera, has visto a las personas que tienen, por ejemplo, reumatismo y artritis que están inflamadas, como cuentan su historia de que les duele con una sonrisa en la boca, es que me duele mucho, y uno dice, ah, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo te estás sintiendo de bien de víctima, ¿no? Cómo gozas el dolor porque estás sintiendo un castigo, ¿por qué te estás autoinfrentando ese castigo? Porque crees que al ser, al defender tu punto de vista y al defender tu individualidad, solo mereces castigo porque comiste de ese eje y jugué madre árbol del bien y del mal, le metiste una mordida a esa manzana y ahora solo quieres que venga el apocalipsis, que vengan a definir quién es el bueno y quién es el malo, a ver si se abren nuevamente las puertas de ese paraíso y puedo regresar. Y como no pasa nada de eso, pues entonces me enfermo para tener un apocalipsis individual o hago que me echen o hago que me pongan los cuernos en el lugar para decir, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo estado y esto es mi apocalipsis. Dios mío, baja el ángel ya mismo para que me abran de nuevo las puertas del paraíso terrenal. Eso es una dinámica muy neptuniana y como Neptuno es el ápex de esos, puede estar en el ambiente colectivo y necesitamos ser conscientes y parte de la fiesta de la luz con un sol en Capricornio es sol-mercurio, un realismo y una practicidad y poder analizar las cosas en profundidad y decir, momentico, yo aquí es que estoy jugando acá inconscientemente con todo esto. Sí, y una mirada también a largo plazo porque fíjate, estabas diciendo todo esto que resuena, me resuena y resuena con lo que yo también puedo observar aquí, estaba pensando también en personas que tienen algún tipo de tema de salud que se les ofrece a lo mejor el probar algún método alternativo o adicional no solo alternativo porque tenga que estar fuera del sistema oficial de lo médico sino alternativo a lo habitual que hacen y lo rechazan porque efectivamente podemos constatar que la enfermedad se puede utilizar como un medio de manipulación, de llamada de toque de atención, de llamada de atención y estaba en esta imagen que tenemos aquí un poco delante también justo también un poco viendo este Venus en Escorpio en oposición a Urano en Tauro y estaba viendo aquí un poco cuánto de valor de nuevo tiene este hecho de mirar dentro para reconectar y conectar con los valores personales y bueno aparte de toda la temática que estamos enfrentando ahora estaba pensando que hay algo más también que tiene que ver con los recursos financieros con los recursos de la Tierra y bueno volviendo con este Mercurio Retrógrado un pasitín atrás que me lo he dejado de terminar aquí hay otra cosa que también vamos a ver que se manifiesta como espejo con toda esta energía de Pristis Neptuno que ya hemos ido viendo con el tema de los virus que son el tema de las plagas y que está también bíblicamente cuando has mencionado toda la simbología bíblica este Egipto de todas las plagas que llegan yo creo que también vamos a vivir momentos de plagas de plagas de la agricultura por eso también Venus en Escorpio de los recursos y como una sensación de mucho de virus de contagios poniéndonos también en el otro lado tú decías yo lo de utilizar la enfermedad como sacarle un rédito luego está también el que no quiere sufrir y también aquí enmarcamos en Saturno que es el regente de la espalda y ese Piscis que diluye la estructura y entonces vemos las imágenes de las personas que se han enganchado al fentanilo y vemos en la imagen del fentanilo que es un tema de droga un tema de Neptuno un tema de Piscis y ese Saturno como rompe la estructura también por otro lado tenemos también un poco seguramente que enfrentar la idea de están los que usan el sufrimiento como castigo porque entonces voy a merecer y del otro lado del otro lado opuesto que no deja de ser la misma temática el querer escapar de no querer sufrir ni media y esto es lo que nos va a llevar a toda una revisión de los medicamentos y fíjate en Estados Unidos cómo se han utilizado opiáceos metidos en los medicamentos aquí va mi mercurio más rápido que mi boca y entonces se me lengua un poco la traba o se me traba la lengua que digo siempre en broma entonces por terminar un poco el desarrollo de esto en el no sufrimiento y en el escapismo aquí nos vamos a encontrar con temáticas que ya estamos viendo y que creo que van a estar muy presentes como es el tema de las de las superbacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos o sea es decir también algo de esta salud mental tan importante en estos tiempos que vamos a vivir como la temática del abordaje de la medicina tradicional de cara a temas de salud que bueno muchos días se inventó la penicilina los antibióticos se han ido utilizando han hecho un servicio pero de nuevo volvemos a la idea de que si algo nos dice la idea de ciclo es que todo nace se desarrolla pero muere en el sentido de que necesita renacer a algo nuevo y si la situación de Israel-Palestina no podía sostenerse así porque era un falso sostenerse en un conflicto encubierto que no dejaba de ser conflicto si no tenemos que pasar al nuevo amanecer con determinadas temáticas que no van a entrar en la maleta yo creo que esta de la salud de la medicina tema a través de lo vírico y de lo bacteriano yo creo que va a ser algo también muy muy importante aparte de todo el uso de pesticidas fertilizantes en la agricultura porque en la astrología mundana Venus está relacionado con la agricultura y afecta nuestros recursos y fíjate el ciclo que acabo de cerrar ponemos antibiótico en la comida y en los animales fertilizantes en la agricultura todo eso nos lo comemos va al cuerpo tauro aquí tenemos a tope todo este tauro y esto provoca un caos también interno y hay un ciclo completamente cerrado interconectado que a ver por dónde le encontramos un poco esa grieta para empezar a deshacer esta esta madeja ¿está la verdad soy? ¿sí? pues fíjate dónde me ha llevado todo el simbolismo a raíz de lo que estabas diciendo a este momento tan impresionante en el que enfrentamos y tenemos encima en el plato en el menú del día tanto tanto para digerir mira hay algo con esto que estábamos hablando de la concientización y el dolor que tú decías también con Neptuno es una necesidad de anestésicos para no sentir para no vivir una necesidad de de buscar cómo me escapo de la realidad ¿sí? entonces cómo me escapo están legalizando cada vez más la marihuana otra serie de drogas otros alucinógenos están experimentando con unos alucinógenos con los hongos bueno con muchas muchas cosas interesantes que se están haciendo ¿sí? también como todo a veces se desborda pero en todo caso con Saturno tres años en Pisces también yo pienso que está diciendo es por favor no evites el dolor ¿sí? porque haz conciencia de de que gracias a la necesidad y a la falta es que evolucionan las especies gracias a que a que tú tuviste ese descorazonamiento ese abandono esa situación en la infancia y en la adolescencia es que desarrollaste unas capacidades adultas que el que fue hijo de papi y mami tanto tiempo nunca logró desarrollar y si tú quieres quitarle de la ecuación de la diosa necesidad a tus hijos o a tus sobrinos o a la gente que te rodea ¿qué estás criando? estás criando personas sin Saturno entonces mejor darle en el tetero fentanilo desde el principio para que ni sienta y se adormezca y que sigamos viviendo en un Walt Disney en donde todo funciona de mil maravillas entonces un poco la idea de un Saturno en Pisces es date el permiso de que la necesidad es un factor importantísimo en nuestra vida y en nuestra existencia a la necesidad le debemos ser lo que somos hoy en nuestra existencia eso es yo creo que el gran mensaje de Saturno en Pisces y que posteriormente va a llegar al contacto con Neptuno y es como poder decir Neptuno el paraíso terrenal sí pero ningún paraíso sirve sin serpiente sin Saturno sin limitación sin restricción porque Neptuno puede conectarnos con el mismísimo espíritu con el mismo misterio pero eso de nada sirve si yo no lo aterrizo Saturno ¿de qué me sirve tener una inspiración y tener la conexión con el mismísimo Dios si yo no puedo decir qué significó eso en mi vida y hacer un hecho con esa conexión mística ¿de qué me sirve tener una gran inspiración artística si no soy capaz de pintarla porque si la pinto pierde sustancia si la bajo y la aterrizo entonces Saturno Neptuno lo que está diciendo es puede ser que no sea tan mágico y tan místico como lo sentiste como cuando tomamos algún alucinógeno algún algún hongo o algo así que tenemos una experiencia por allá una cosa loca ¿sí? pero y uno aterrízalo cuéntelo ¿y qué haces con eso? y entonces si tuviste esa experiencia mística ¿vas a ser realmente más altruista de corazón? ¿o vas a ser más sensible con los otros al tener eso? ¿o simplemente se quedó en quedarte allí pegado en unos colores en unas visiones ¿y qué? ¿sí? entonces Saturno es lo que viene a decir aterrízalo concrétalo no olvides la necesidad y el dolor que es tan importante no los quites de la ecuación para mí ese es un un mensaje que nos está dejando tres años de Saturno en Pisces ¿no? muy muy potente ¿no? utilizar el dolor como algo que va a traer una recompensa sino ubicarlo en ese centro como fortalecedor de la de la voluntad de la de la personalidad ¿no? de alguna manera bueno yo a mí no sé pero por mi parte como estamos en tiempo de solsticio y creo que los rituales nos reconectan con la tierra y aquí está este urano en Tauro ¿no? como ápex ¿no? de este dedo de Dios de este yot que nos encontramos aquí ¿no? esta flechita que nos está apuntando a este urano en Tauro ¿no? que nos devuelve a la aquí y a la ahora que nos devuelve a los valores de lo práctico como estábamos como estábamos diciendo pues realmente yo creo que para estos días estar en contacto con la naturaleza leer poesía escuchar música practicar meditación hacer yoga tai chi chikún en fin cualquier cualquier cuestión ¿no? que nos conecte con algo de Tauro ¿no? con alguno de los placeres de los cinco sentidos que calmen de alguna manera todo bueno pues toda esta posible locura de amor ¿no? locura de amor porque al final también claro hablamos desde esta perspectiva pero este Neptuno y Saturno en Piscis en el diluir también las fronteras nos está invitando a que afrontemos lo místico a que entremos en lo misterioso a que nos enamoremos a que ¿no? de alguna manera incluso manera también más realista yo haciendo un poco recorrido histórico aquí también cuando estos dos Saturno y Neptuno se juntaron por ejemplo en Europa se quitaron las fronteras entre los países europeos se creó el espacio Schengen ¿no? o sea que hay algo que nos está invitando a la unidad no solo con los demás sino también con el planeta Tierra con la Pachamama con la gran diosa ¿no? y creo que cualquier ritual en estos días en especial el día 22 para quien pueda y quiera ¿no? para honrar para abrirle las puertas a la luz que está deseando de volver ver y a iluminar nuestras vidas pues que creo que que esté algo vinculado ¿no? con la tierra con el cuerpo pues yo diría que cada uno explore su propia creatividad porque estamos en esta invitación también de crear artísticamente ¿no? y bueno y luego que nos lo cuenten eso como es ceremonia de la luz 22 de diciembre la luz es conciencia y tal vez hacemos tantos rituales que no de los que no tenemos conciencia y que valdría la pena revisarlos por ejemplo hacer el árbol de navidad y ponerle unos adornos que tanto estamos pudiendo ver que detrás de ello lo que hay es ver la cosecha la cosecha saturno de lo de los bellos frutos los adornos que trae ese árbol simbólico ya ahí hay un ritual completo cuando armamos una navidad cuando ponemos unas luces alrededor de algo estamos también diciendo queremos ver más queremos entender más y darle sentido visión a mi espacio decorándolo navideñamente ahí ya hay toda una serie de rituales y también otro tema ya para terminar con estas fechas navideñas que tienen que ver precisamente con síntesis del año con ver frutos con ver la cosecha eso es el símbolo de Saturno su símbolo es una guadaña guadaña que es con la que se recogía antes las cosechas manuales el trigo se jalaba con la guadaña y esas cosechas un Saturno entrando en Pisces desde este año que está en Pisces por dos años más está diciendo observa siente la cosecha siéntela vívela apréciala y vuelve la tuya el agua lo que lo que ponemos en el agua se pone de forma forma de vaso o forma de superficie donde la regamos el agua toma la forma del recipiente entonces Saturno al entrar en Pisces es veo mi cosecha la reconozco y tomo la forma de esa cosecha porque ya es un resultado al tomar la forma de esa cosecha acepto mi presente y lo que he forjado durante los últimos 28 o 29 años que no alcanzo a tener los 29 años no importa lo que he formado hasta ahora sí, sí, sí está claro y me amoldo a los hechos el agua se amolda a Saturno a los hechos que vino que ha estado construyendo y al amoldarme a ello lo amo amo mi destino amo lo que amo mi cosecha y cuando amo mi cosecha la valoro y se convierte en un factor y en un recurso cuando yo amo mi cosecha en cambio cuando la critico también con Saturno empieces puedo llegar y criticar los resultados no los valoro no los quiero victimizarme por los resultados y echarle la culpa a mi papá a mi mamá a todo el mundo alrededor por lo que llegué hasta hoy y eso ¿qué hace? un gran dolor una mirada despreciativa en lugar de mirada apreciativa una mirada despreciativa que lo único que hace es destruir lo poco que he construido infravalorar devaluar y yo te diría un último ingrediente a lo que acabas de decir que me parece precioso que es una vez hecho todo eso vista la cosecha recogida puesta en el agua y vuelta compartirla claro ya es como con esta energía de pistis y con ese eje nodal aries libra algo de lo que yo soy capaz de crear y de dar a luz una vez que me he identificado y le he dado el valor que tiene el compartirlo y entonces ahí ya se genera esa suma de libra y también en el sentido de compartir en igual y de pistis de la unidad que podemos generar y la suma que podemos generar entre todos como esa máxima aristotélica que la suma de todas las individualidades es algo mucho más grande y sumándole al compartir que un Saturno empieza sin duda está invocando al servicio al dar al entregar mira como es de difícil partir un lingote de oro en dos pero un pedazo de pan en dos se parte facilísimo y como en los países donde existe una extrema pobreza hay más felicidad y gusto entre la gente porque con lo poco que tienen se lo comparten observa también como cuando hay unas tragedias humanas un tornado unas inundaciones un algo la colaboración a flor de pie porque no tenemos nada y lo único que tenemos es la vida que vamos a conservar yo por eso siempre he pensado que lo mejor que le puede pasar a un pueblo que está en guerra es una catástrofe una catástrofe natural porque ahí recordamos que no dependemos de una cultura de una religión de un dios sino de la vida y ahí no empezamos a colaborarnos todos mutuamente un Saturno en Pisces también puede llegar a ser que lo poco que tengamos lo podamos compartir más fácilmente y también si tenemos una gran cosecha un lingote de oro es más complicado hacerlo entonces no sé como la invitación a que en ese compartir lo poco siempre es mucho sí total Saturno en Pisces y el lingote de oro si lo roban es más difícil de reproducir entonces genera más apego pero el pan si se lo llevan hacemos otro en cualquier momento qué bonita imagen con ese pan que viene del trigo el trigo es asociado al signo de Virgo que es la contraparte del signo de Pistis así que bueno en esta invocación del nacimiento de la luz yo Juan Carlos si no nos hemos dejado nada en el tintero bueno seguro que hay mucho más pero desear feliz navidad a todo el mundo en el sentido de feliz nacimiento de la luz yo tengo yo tengo amigos en especial un amigo al que quiero un montón que nos que nos nos llamamos para felicitarnos la navidad el 21 o el 22 de diciembre o sea no nos llamamos el 25 nos llamamos este año será el 22 otros años ha sido el 21 así que felicidades feliz feliz nacimiento de la luz a todas las personas que con su abrazo de Pistis al menos yo en tu espacio me he sentido muy bien acogida muy querida y me siento muy agradecida que yo creo que en definitiva el lazo de este encuentro para mí contigo es el agradecimiento por invitarme por dejarme expresar también desde lo poquito humildemente que sabemos de astrología porque nos queda muchísimo para aprender pero gracias de corazón feliz nacimiento de la luz y espero que alguno de los astros siga provocando nuestros encuentros para el año que viene mira es que lo que hablaba de la ceremonia del ritual de crear un árbol de navidad aunque yo no tengo en mi casa un árbol de navidad y el único que tengo es ese pequeñito que es como una velita que está ahí atrás pero bueno a que voy con esto a que prácticamente poder tener este encuentro es uno de los mejores frutos que he tenido durante este año poder conectarte conocerte escucharte tener estas interacciones me han fascinado y espero que sigan habiendo muchas más para adelante y para proponerte un tema y que quedemos ahí medio picados a ver si hay una época de este 2024 que para mí es el corazón del 2024 y con la ceremonia de la luz va a estar precisamente iluminando todo este tema que es a partir del 20 de enero que el sol ingresa en el signo de acuario el 22 entra Plutón posteriormente el 5 de febrero entra Mercurio posteriormente el 10 de febrero entra Venus si no estoy entra la luna después entra Venus después entra Mercurio entran todos todos hay un megastelium y es como es como como Plutón está en la puerta en el grado cero esto esto yo lo veo similar a como cuando cuando el Papa en las esas imágenes que estaba el Papa y que todos se tenían que arrodillar a besarle el anillo al Papa para la entrada triunfal es como si todos los planetas personales tuvieran que hincarse frente a Plutón por sus 20 años de reinado que va a tener en acuario como los cuadros de fútbol cuando hacen el pasillo al campeón también que yo creo que necesitamos como sociedad y nosotros como astrólogos aportar imágenes así como tú aportas la imagen del coser de como la abuela te enseñó un coser y que eso nos queda como una imagen preciosa para encontrar un Mercurio retrogrado o cualquier planeta retrogrado y como hemos hablado de una serie de imágenes o el pan o el lingote de oro o sea imágenes que nos permiten aterrizar lo lo que está más allá y yo creo que necesitamos nosotros como astrólogos dar imágenes para acuario en todo su esplendor y acuario Plutón y acuario porque son todos los planetas personales representantes del ego que van a tocar un planeta transpersonal y que van a empezar a trabajar sobre esa energía transpersonal en el mundo físico entonces Mishol en acuario dice claro que sí sí claro que sí cuentas con mi colaboración me encantará me parece que estoy totalmente de acuerdo a ver qué imágenes podemos compartir en ese momento que sí sí es total es como hacer el el pesebre el nido el el cobijo que se va preparatorio para la llegada de Plutón magnífico magnífica imagen excelente entonces así quedamos vamos para en enero vamos a hacer esta charla seguramente las primeras semanas de enero fantástico y nos celebramos el año también eso muchas gracias querida Itzer ha sido un encuentro maravilloso mágico lo he disfrutado muchísimo yo también bueno pues hasta el año que viene hasta el año que viene chao un encuentro